El director científico de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Raben, ha abierto la puerta a la teoría de la contaminación alimentaria defendida por Alberto Contador y sus abogados. Asegura que en algunos países existe la posibilidad de que la carne esté contaminada por clenbuterol. Debido a que los casos de clenbuterol son bastante limitados, la AMA no elimina la posibilidad de analizar cada uno de ellos de manera individual, e incluso establecer unos criterios o niveles para considerar que se está incurriendo en dopaje. En cualquier caso, la Agencia Mundial Antidopaje no aprobaría estos nuevos baremos hasta septiembre. En el caso concreto de Alberto Contador, con 50 picogramos de clenbuterol, el director científico no quiso cerrar ninguna puerta al afirmar que no se puede decir que no hay positivo porque una cantidad es pequeña. En cualquier caso, la Agencia Mundial Antidopaje apeló al Tribunal de Arbitraje del Deporte para decidir sobre el caso Contador, que tendrá resolución en agosto.